Gracias, presidenta. Bueno, a pesar de que mañana es 8 de marzo, no le voy a preguntar ni por la desigualdad salarial, ni por la brecha de género, ni por nada, porque eso se pregunta todos los días del año y no solo dos. Le pregunto, visto el resultado de las políticas para el retorno de los castellanos y leoneses a nuestra comunidad durante estos últimos años, ¿en qué medidas piensa incidir la Junta de Castilla y León durante el año 2017? Para contestar tiene la palabra el vicepresidente y consejero de la Presidencia. Muchas gracias, presidenta. Así me gusta que defienda a su portavoz, que se ha quedado antes un poco descolocado y que aproveche su turno para defenderle. Yo tampoco le voy a hablar del comportamiento de ustedes con la prensa, tampoco le voy a hablar. Le voy a contestar a su pregunta. Pero si quiere luego hablamos del comportamiento de ustedes con la prensa. Pues mire, sabe usted, porque lo conoce y toma apuntes y le gustó, las cuatro líneas que pusimos en marcha para apoyar el retorno en el presupuesto de 2016. Cuando yo lo presenté, el proyecto de presupuesto estaba usted en la comisión y les gustó, las cuatro líneas. Pues vamos a mantener y profundizar en esas cuatro líneas y vamos a poner una nueva línea en 2017, siempre y cuando se cumplan los seis requisitos, dotada con al menos cinco millones de euros al año para el retorno, fundamentalmente de jóvenes, profesionales y científicos. ¿De acuerdo, señoría? Gracias. Para un turno de réplica, la señora del barrio Gémenes tiene la palabra. Gracias, presidenta. Bueno, yo con la libertad de exprensa me voy a remitir algún tuit que ha retuiteado alguna procuradora de la bancada popular con respecto a su coordinador general, el señor Maillo. Me congratula que me diga usted que va a seguir con lo mismo porque es un plan que como plan no le está funcionando. En el 2014, Castilla y León perdió 153.000 personas, en el 2016, 166.167 personas. Son más de 10.000 personas que ha perdido Castilla y León en menos de dos años y con lo cual usted me dice que va a seguir aplicando las mismas políticas. No hace falta ser un científico de esos que están exiliados para saber que esta gente y que los planes que usted está ejecutando no están funcionando. Y claro, no funcionan porque ustedes están partiendo de un diagnóstico totalmente equivocado. Usted hace esto bajo el paraguas del segundo plan estratégico de la ciudadanía de Castilla y León en el extranjero. Y usted indica en este diagnóstico y está en su plan, indica que se observa que el grado de cumplimiento de las medidas previstas en el plan es cercano al 90%. Hombre, pues, cercano al 90% no serán si seguimos perdiendo población. No hablan de presupuesto. Si lo hemos dicho por activa y por pasiva, si ustedes tienen un plan sin presupuesto, es como si ustedes tienen la nada. Y esta ya es de nota, de nota de sobresaliente y de dientes que tanto le gustan a usted. No todas ofreceron idéntico resultado. Es evidente. Si perdemos 10.000 personas en dos años es que no es que ofrezcan idéntico resultado, es que no están ofreciendo ningún tipo de resultado. Y no se lo digo yo, se lo dicen las miles de personas que viven en el extranjero y en el exterior. Y le digo lo que dicen. No somos aventureros ni estamos en una experiencia vital. Al Estado español le beneficia que nos vayamos. En cuanto salimos de España, desaparecemos. Somos invisibles. Los niños emigrados pueden llegar a ser una generación perdida. Los niños que emigran son invisibles. Y esta es la más dura de todas. Yo no voy a volver. Y le pregunto por sus políticas, porque yo no sé si usted considera que abrir una red social y estar pendiente de una red social es una política. Nosotros hemos hecho trabajo de campo. Hemos llamado al teléfono de la oficina de retorno. Y nos dicen que estemos atentos a una página de Facebook. Pero es que, para colmo, en la reunión esta que usted me indica, en la cual usted se reúne para cuatro puntos estratégicos, que son la revisión de medidas de la agenda de la población, el inicio de los trabajos del tercer plan estratégico de la ciudadanía, la tramitación de un proyecto de decreto que regulará las casas regionales y la revisión de programas, usted le indican por la edad de los participantes. ¿Y sabe cuál es su respuesta? De su página web, de una página web oficial. Le dice, planteas un asunto interesantísimo y en el que trabajamos porque queremos llegar también a la gente joven que estáis fuera, que sois muchos con los temas y asuntos que os interesen. De ahí esta cuenta de Facebook. ¿Esto es una política pública autonómica digna de una administración? Pues no lo es. Y ya acabo, señora presidenta. Le digo que los emigrantes de los años 40, 50 y 60 de Castilla y León también no fueron de la represión franquista, que el otro día aquí se les olvidó decir en el discurso. Para un turno de dúplica tiene la palabra el vicepresidente y consejero del presidente. Gracias, presidenta. Yo no hice ningún discurso el otro día aquí. No se me olvidó nada porque yo no hice ningún discurso. Está poco atenta usted. Hoy, el otro día y cuando fui a la comisión. Muy poco atenta. Trabaja muy poco los temas, está muy poco atenta, mezcla. Me habla de 2014 y le he dicho presupuesto 2016. Se ha olvidado una cosa importantísima. Cinco millones este año nuevos para apoyo al retorno. Cinco millones de euros más cada año. Así, durante los próximos cuatro años. Eso no lo ha querido oír. Porque no le importa nada. Siempre y cuando se firme el acuerdo del pacto de reindustrialización. Cinco millones al año. Pero no lo ha querido oír. Desde este año. Pero claro, es que no le importa nada los emigrantes. No estuvo atenta el discurso. Fíjese, me habla de los emigrantes. Y yo dije, bueno, quizo Podemos, cuando ya estaba representando al pueblo de Castellín en esta Cámara, la primera vez que pudo enmendar el presupuesto. En el proyecto de presupuesto 2016. Presentó 44 enmiendas a la sección 01. ¿Sabe cuál es? Vale, hasta ahí hemos llegado. ¿Sabe qué es la Consejería de la Presidencia? Perfecto. Ninguna enmienda, ninguna enmienda hablaba para nada y aludía al retorno. Ninguna. Pero lo que es más grave, que se lo tenía que haber dicho, aparte de lo de la represión franquista, que estoy de acuerdo con usted, les tenía que haber dicho el otro día a esos señores que estuvieron aquí, les tenía que haber dicho que usted, su grupo, pidió disminuir en la partida que iba dirigida a las casas regionales 100.000 euros. Eso es lo que le preocupa a usted a esas gentes, a esas personas. Presentar una enmienda para disminuir 100.000 euros a las casas regionales. A esos señores que estuvieron aquí, que usted se tomó un vino con ellos. Yo estuve trabajando con ellos seis días antes. Pero la recuerdo, y luego en cuanto al Twitter, que yo no sé a qué Twitter se refiere, yo sí que sé lo que han hecho ustedes y lo que están haciendo. Lo sabe toda España. El comportamiento que están teniendo con la prensa. Sí, sí, lea todos los editoriales de todos los medios nacionales y alguno catalán del comportamiento que están haciendo. No lo he visto en ningún grupo político en la democracia española. Nunca. Acosar, amenazar, nunca lo había visto. Nunca. Lo han traído ustedes. La nueva política, el insulto, el acoso a la prensa, la amenaza. Eso es lo que han traído ustedes. Muchas gracias. Gracias.